Los fenómenos que yo tengo a mi cargo. Nicolás, ¿cuántos años tienes? 82, nada más. Mira lo que lleva puesto, zapatillas, ¿por qué? Hombre, para subir la escalera siempre es conveniente. ¿Conveniente? Ahí te la juegas todos los días, ¿eh? Sí, dos veces. ¿Dos veces a la semana? Vamos a ver a qué se dedica Nicolás, vamos Nicolás. Sí, es una locura, pero como esa locura no tiene cura, pues ya está. Nicolás, es que lleva muchísimos años, tenía una relojería que yo era chiquitita, iba con mi madre cada vez que le tenía que arreglar un reloj, cualquier cosa, y bueno, está aquí, cualquiera lo conoce. Este hombre me lleva... Pero Nicolás, Nicolás, para, 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 Nicolás. ¿Todas estas escaleras vas a subir del tirón? ¿Todas te las subes del tirón? Sí, sí. Pero si estoy yo agotada ya. Ah, bueno, no se imaginan la sensación de vértigo que hay desde abajo hasta... ¿Hasta cuántos escalones, Sol? 23. Mi marido lleva haciendo este trabajo muchísimos años, ya más de 40, y la verdad es que resulta muy peligroso. Yo cuando voy a por las mañanas, siempre que lo veo ir, me quedo intranquila. Nicolás, que tengo un poco de vértigo. ¿Cómo vas tú? Yo bien. ¿Vas bien? Si quieres que acelere. Hay que mantener el equilibrio. Bueno, Nicolás va a lo suyo. ¿Yo qué quiere que les diga? Ay, es que lo hemos pasado un poco regular. Nicolás, que nos hemos puesto de polvo un poco ahí. Bueno, parece un polvo bien ofensivo. ¿En quién piensas cada vez que subes aquí arriba? No hay que pensar necesariamente en nadie en concreto. Estirio nuevamente músculo y me agarro a suplicio. Y aquí es donde cada día se fragua la historia de amor entre este octogenario Nicolás y esta centenaria máquina del reloj del Ayuntamiento de Belmez. No me encanta, me reta. Es un reto mantenerlo con vida. Hay que lavarlo, hay que engrasarlo y hay que darle cuerda. Estos son los tres ejes que hay que liar para que la energía se quede almacenada y lo vaya repartiendo poco a poco para que el reloj dure los cinco o seis días que no dejo solo. Exactamente. ¿Quién va a durar más, el reloj o Nicolás? Eso lo tengo yo muy claro, pero me da miedo decirlo. Me da miedo decirlo, porque puede ser que me lleve una sorpresa. Pero, con sinceridad, este es capaz de durar más que yo. La verdad que este reconocimiento es muy merecido. ¿Quién fue tu antecesor, el primero que le dio cuerda al reloj? Mi abuelo, mi tío abuelo. ¿Cómo se llamaba? Rafael Barrena Fernández. Si Rafael te viera hoy aquí, ¿qué diría? O se le caerían algunas lágrimas de tantos años como él estuvo con él y que él decía, cuánto trabajo me da, pero seguía con él. ¿Qué les decimos a los andaluces desde este punto tan privilegiado que tenemos ahora tú y yo? Desde este punto, que no abandonen esta tierra que es esencialmente bonita. Con un relojero esencialmente grande. Si se quiere saber la hora, que se venga a verme a vivir. Es sencillamente maravilloso, que amo. Desde México, la provincia de Córdoba.